Música Decisión informada Rumbo al referéndum aprobatorio Música ¿Qué desea saber sobre los contenidos de la nueva constitución? Las damas de casa si seríamos afiliadas al IES para nosotros las personas que no trabajamos eso constituye pues una ayuda La constitución elaborada en Montecristi incorpora tres nuevas garantías para las damas de casa o quienes realicen el trabajo del hogar no remunerado En la constitución del 98 estos derechos no existían Hay una breve referencia en el artículo 57 que habla de La protección del seguro general obligatorio se extenderá progresivamente a toda la población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin ella conforme lo permitan las condiciones generales del sistema Esto en la práctica no ocurrió Por eso es que en la propuesta constitucional 2008 La inclusión de las damas de casa a la seguridad social es una garantía Artículo 34 El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social que incluya a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares actividades para el autosustento en el campo toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo Artículo 369 Las prestaciones para las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado La ley definirá el mecanismo correspondiente Lo importante de esto es darles ese valor productivo que tienen esas damas de casa que tengan una seguridad social que esas damas de casa sean valoradas y sobre todo que el Estado vele por esa seguridad social de esas personas yo creo que es un paso muy importante La inclusión de las damas de casa al sistema de seguridad social de forma gratuita se ampara en un reconocimiento que no tiene precedentes Artículo 333 Se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares El próximo 28 de septiembre tome su decisión de manera informada Decisión informada Rumbo al referéndum aprobatorio Gracias por ver el video